Bienvenidos a Cómo Calibrar su OHKTON pH Tester. Antes de empezar, condiciona el electrodo de pH por inmersión en solución de almacenamiento de electrodo. Solución de pH 4 o agua del grifo por lo menos de 30 minutos antes de usarlo. No use agua desionazada. Antes de calibrar, en agua el electrodo de pH en agua del grifo. Oprima el botón ON-OFF para encender el tester y luego colocar el electrodo en solución de pH 7. Oprima el botón CAL para entrar al modo de calibración. El indicador CAL debe ser demostrado. La pantalla superior mostrará la lectura medida basada en la última calibración. La pantalla inferior indicará el standard de solución de pH 7. Espere que la lectura se estabilice y oprima el botón HOLD ENTER para confirmar el primer punto de calibración. La lectura puede tardar hasta dos minutos para estabilizarse. Si usted está haciendo una calibración de un solo punto, oprima el botón CAL para salir del modo de calibración. Si usted está haciendo una calibración multipunto, la pantalla inferior ahora cambiará entre 4 y 10 las otras soluciones de calibración. En agua el electrodo y luego colocar el electrodo en solución de pH 4. Espere a que la lectura se estabilice y oprima el botón HOLD ENTER para confirmar el segundo punto de calibración. La lectura puede tardar hasta dos minutos para estabilizarse. En agua el electrodo y luego colocar el electrodo en solución de pH 10. Espere a que la lectura se estabilice y oprima el botón HOLD ENTER para confirmar el tercero y último punto de calibración. La lectura puede tardar hasta dos minutos para estabilizarse. El tester volverá al modo de medición. En este punto puede enjuagar el tester y confirmar la calibración colocando en cualquiera de las soluciones de pH. O puede tomar una lectura de las muestras. La lectura puede tardar hasta dos minutos para estabilizarse. La lectura puede tardar hasta dos minutos para estabilizarse. La lectura puede tardar hasta dos minutos para estabilizarse. En este punto puede tardar hasta dos minutos para estabilizarse. La lectura puede tardar hasta dos minutos para estabilizarse. Gracias.